Buenos días a todos y todas, buenos días María, encantados y encantadas de tenerte hoy aquí para compartir unos minutos sobre todo sobre su figura como mujer participante en el tercer sector y también dar voz un poco a su asociación que en este caso es Save the Children. Como te acabo de comentar, tengo un grupo de cinco alumnas que son las organizadoras de la entrevista y ellas van a hacer una especie de presentación al inicio, después te harán las preguntas que ya acordamos sobre los diferentes bloques y finalmente daremos un turno de palabra de preguntas en el chat. ¿Cuáles son las tareas fundamentales de Save the Children y cuáles destacarías como directamente asociadas con la educación? Tengo un caso especial a la hora de trabajar dentro de Save the Children y estoy como dentro de tres áreas. Por un lado soy la coordinadora de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Mis labores como coordinadora de voluntariado son captar voluntarios o dar de alta a voluntarios y voluntarias y gestionar un poco todo lo que es el equipo de voluntariado. Aparte tenemos algunos proyectos con voluntarios y voluntarias para formarles y para que poco a poco vayan acogiendo experiencia porque muchas veces no pertenecen al mundo de la educación o del tercer sector. Luego soy coordinadora de salvaguarda. La salvaguarda se asemejaría mucho a lo que ahora define la LOPI como coordinadora de bienestar. Mi trabajo es que Save the Children sea una fundación segura para los niños y las niñas dentro de las propias fundaciones, es decir, que todas las personas que trabajamos dentro de Save the Children cumplamos un código de conducta, en caso de que haya algún caso de violencia o de vulneración del código de conducta dentro de Save the Children se pueda reportar. Y luego, por otro lado, soy educadora. Como educadora estoy dentro de lo que se llama programa Impulsa y dentro de eso en Caixa Pro Infancia. Caixa Pro Infancia está financiado por la fundación de la Caixa y hacemos labores de refuerzo, de trabajar con niños y niñas refuerzo y ocio y tiempo libre. ¿Crees que tu andadura en Save the Children ha cambiado tu perspectiva sobre la educación? Sí, sí, un montón. Al final, pertenecer a Save the Children me ha hecho ver lo que es la educación no formal y me ha ayudado a abrir un montón la mente sobre cómo educar de otra forma, de una forma más creativa, de una forma distinta a través del juego. Save the Children contacta con los centros educativos. ¿Existe algún centro de educación? ¿Algún tipo de proyecto de cooperación con ellos? A ver, más que contactar, bueno, yo entiendo que más que contactar es, se crean acuerdos de convenios de colaboración con los centros educativos.